¡Mujeres! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a Palabra de Mujer, el encuentro de amigas donde la censura no está permitida. Aquí, a diario, tocaremos los temas que le interesan a la mujer actual. ¡Acompáñenos! Con ustedes, nuestras panelistas. Laura Donoso, Paola Justiniano, Marta Elena Taboada. ¡Martita! ¡Hola! Saludar a Bolivia en esta hermosa tarde de primavera. Esperemos que haya tenido un suculento almuerzo. Así es. Puro verduras, proteínas, poco carbohidrato. El plato ideal. De los platos ideales y que te quiero hablar yo. Eso quiero saber. Bueno, hoy vamos a tener unos invitados fantásticos para hablar de un tema que a mí de verdad me apasiona, me encanta y que aplaudo. Pero estas iniciativas maravillosas de traer a Santa Cruz y convertir a Santa Cruz, poner a Santa Cruz dentro de la ruta gastronómica, sacar adelante nuestros ingredientes, promover lo nuestro. Y para eso, Jardín de Asia está promoviendo una cita que se llama Encuentros. ¡Qué bonito! Sí, voy a invitar a nuestros invitados. Valga la redundancia. A ver, por favor, para que yo me... Jorge Calvo, el director de franquicias del Jardín de Asia del Hotel Los Tajivos, viene acompañado de uno de los chefs que va a estar en estos días. Bienvenido. Agradeciendo toda su expertisa y su conocimiento, nos acompaña. Bienvenido, Jorge. Hola. Dale. Gracias por acompañarnos. Don Jorge Calvo y Rafael Piqueras. Rafael, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Te voy a decir, Jorito, la amarilla para usted, la rosadita para Rafael. Sí. Rafael, gracias por acompañarnos. Bienvenido, Jorge. Gracias. Gajes del oficio, claro. Son cosas que pasan. Jorito, otra iniciativa espectacular, similar a la que hace un tiempo tuvimos y ahora se viene con encuentro. Así es, la verdad es que hace un mes creo que estuvimos sentados acá y ahora estamos exactamente con otra iniciativa, siguiendo con la onda del apoyo a la gastronomía local, a la gastronomía boliviana y esta vez de la mano de un gran invitado que tenemos acá, Rafael Piqueras, recién llegado de Lima. Y bueno, contentísimo de tener un tremendo invitado con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Rafael, viene con un currículum impresionante, pero me gustaría que hables un poquito de tu restaurante en Lima. Bueno, yo tengo un restaurante que se llama Maras, está ubicado en el Hotel Westin. Lo que hacemos es una cocina peruana, podría llamarse contemporánea. Yo estudié y trabajé mucho en Europa y lo que hacemos es trabajar en base al producto, ¿no? Buscamos el producto, buscamos el mejor producto que podemos y ese producto hacemos combinaciones las cuales no dejan de ser cocina peruana, ¿no? Y eso es básicamente, y lo que queremos hacer acá en Santa Cruz es traer insumos peruanos y combinarlos con insumos de Bolivia. Eso es lo que nosotros vamos a tener esta noche. Sí, exactamente. Perfecto. Esa noche vamos a hacer un encuentro entre Perú y Bolivia a través de sabores. Hasta el nombre me encanta. Además es un encuentro de 10 pasos. Exactamente. La idea es que ustedes, a través de esos 10 pasos, sientan los sabores de la costa, la sierra y la sierra del Perú con los sabores que ustedes reconocen en su día a día. Esa es la idea. Entonces, bueno, la capacidad son 100 personas, nada más. Exactamente. O sea que ese es, bueno, y tenemos dos fechas, ¿no? Nada más que dos fechas. Hoy y mañana. Hemos sido mulas de carga de comida, para que sepan, todo avalado por cenaza, ¿no? O sea que no hay ningún problema. Pero sí, hemos querido, hemos hecho el gran esfuerzo porque es muy difícil traer insumos. Este, hemos, y queremos brindarles una experiencia que no solamente sea el hecho de comer, sino el conjunto entero, ¿no? Es un aprendizaje también, es una, o sea, empezar a incluir, a incorporar la cultura gastronómica con una mirada diferente. Sí, además es un intercambio cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca había estado en Santa Cruz. Tengo horas en Santa Cruz. Me gusta mucho lo que he visto. Estoy muy agradecido de estar en el programa de ustedes. Veo que la gente es muy amable. Creo que la propuesta gastronómica debe funcionar muy bien. Si no, bueno, ahí estoy y me agarran a palazos. No tengo ningún problema, soy el responsable. Pero creo que esas iniciativas lo que hacen es unirnos más. Y ese es el fin, ¿no? Querido Jorjito, vos sos el gestor detrás de esto. Es como el cerebro, más o menos, ¿no? Que está pensando. ¿Cómo enriquece esto a la cocina boliviana? ¿Y qué, cuáles son en este sentido las metas que vos te fijás como hombre detrás de uno de los restaurantes de mayor prestigio de nuestro país? Bueno, yo creo que lo primero es que despertamos la curiosidad y de cierta parte estamos haciendo de que el mercado conozca nuevas experiencias culinarias. Eso primero que nada. Pero segundo, estamos también con la intención de inspirar a tanto cocinero, estudiante que ahora tenemos, a tanto cocinero profesional que aún tenemos, para que, qué sé yo, dejemos de fijarnos tanto en las cosas de afuera y empecemos a valorar lo que tenemos aquí en nuestra tierra. Entonces, la idea de esto es de que todos podamos unirnos, todos podamos aprender de gente como Rafael que nos estará visitando, para que aprendamos a valorar lo que tenemos y podamos nosotros lentamente llegar a convertirnos en un destino astronómico, como se ha convertido Lima, como son muchas ciudades en Sudamérica. Entonces, hay un movimiento muy, muy fuerte astronómico en Sudamérica y nosotros no podemos quedarnos ajenos a esta ola que hay. Entonces, es el momento de montarnos a la ola. Ya estamos en la ola. Yo creo que ya estamos, ¿no? Perú y Bolivia son tan ricos en tantos ingredientes nativos y únicos, ¿no? Que es hermoso tomar precisamente la cresta de la ola, tal vez, con estas nuestras, nuestros sabores tan diferentes, ¿no? Con nuestro clima que nos ayuda tanto. Yo leí un poquito lo que nos comentaba Paola del currículum de Rafael, que decía, bueno, comida molecular y emocional, ¿qué es esto? No, lo que pasa es que, bueno, la comida no necesariamente tiene que ser molecular para que sea emocional. La cocina en sí, la que tú comes en tu casa, es emocional. O sea, tú tienes recuerdos de infancia, que hay platos que no hay nadie que los haga mejor que se hagan en tu casa. Así es. Por tu madre o por la abuelita. Por la abuelita. O sea, eso es ya emocional. Entonces, por ejemplo, yo en mi cocina transfiero sabores que he comido de niño. O sea, el cocinero aprende a cocinar desde niño. Si a un niño tú le vas a comer carne con papas fritas y arroz todos los días, no va a poder ser cocinero. O sea, y es así, o sea, la formación es así. ¡Ay, qué hago mío! ¡Comen en el colegio! No, 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 no. Digamos que es eso, ¿no? El probar, hoy día me han llevado a probar unas masitas. O sea, es la variedad en sí de lo que uno puede probar para que dar ese gusto, ese sazón, ese sabor, todo. Claro, yo recuerdo de chicos cuando se cocinaba en mi casa, en la casa de mis abuelas, más, y escuchas, ¿no? Los aderezos, los olores, que los tienes muy, muy, o sea, están en tu memoria y tú vas a cocinar así. Otro cocinero hará lo mismo con lo que él aprendió de niño. Entonces, yo creo que... ¿Vas dejando tu toque de esa manera y tu estilo particular a través de todo? Claro, si tú en tu casa... En un momento yo pensé que la cocina para mí era quizás un hobby. Y dije, no, bueno, este verano, que todavía estaba en la escuela, voy a meterme a trabajar en un restaurante para ver si es lo mío. Y dije, sí, me gusta estar todo el día en una cocina y cocinarla a la gente. Porque al final, claro, es emocional. La cocina molecular, ¿qué pasa? Que la cocina molecular sorprende. Por ejemplo, en este evento vamos a unir la quinoa con un helado alcachofa. Ustedes dirán qué cosa... ¿Por qué el helado? ¿Por qué hace helado la alcachofa? ¿Para qué? ¿Por qué no ponen la alcachofa así nomás? Es que la alcachofa se vuelve cremosa, es un helado salado. ¿Ustedes han comido alguna vez un dip de alcachofa con unas galletitas? Es lo mismo. Solamente con unas papas nativas, unos ajíes de acá deshidratados, unos tomates que hemos traído. Ay, no, me está dando hambre. Pará, por favor. Un ajícito que lo hacemos aquí para nosotros es el chile, ¿no? Que hacemos un ají que es muy tradicional, se llama Chucuta, que es de la zona de la sierra del Perú, que se hace con batán, con unas piedras. Y al final lo que queremos es que la experiencia es que ese plato signifique la sierra. Luego va a haber una carne que la cocinamos 50 horas a 72 grados, no me van a creer, pero cuando vean que nos van a necesitar un cuchillo, van a ver que sí es verdad. ¿Cuántas personas trabajan en la cocina y en este proyecto para llevar adelante este menú que nosotros vamos a disfrutar esta noche y mañana? En este menú están cerca de 40 personas. 40 personas. Sí. ¿Todo es personal de los tejivos, todo es personal de Jardín de Asia? Sí, estamos trabajando netamente con el equipo de Jardín de Asia y también en la cocina nos estarán ayudando Ricardo Cortés y María Paula Valigueso, que siempre andan en todas nuestras andanzas. A Ricardo Cortés lo hemos tenido también invitado acá en el programa en una oportunidad, ¿no? Yo quiero ya, sí, súper curiosa, Rafael, en este poquito tiempo que llevas acá y en el contacto que tenés con la cocina boliviana, ¿qué te gusta, qué te llama la atención de nuestros ingredientes? Te voy a ser muy sincero, he estado, estoy horas aquí. Sí, pero ¿conocés algo? Sí, bueno, algo conozco, pero digamos que esta noche ya estamos con el evento encima, pero he probado sabores. Me contaste que probaste unas masitas, cuñapé, pan de arroz, ¿qué le invitaste a este manito? Todo, todo, bueno, todo. Y bien, se bajó del avión y ya teníamos al resto del equipo que llegó, porque en realidad también han llegado al equipo unas cuatro personas que van a cubrir el evento. Son críticos gastronómicos. Son críticos gastronómicos y periodistas. Que son muy reconocidos en Perú, en Argentina, en Estados Unidos. Entonces ellos vienen no solamente a cubrir el evento, sino que también a conocer Santa Cruz. Entonces hemos armado toda una agenda para ellos, para que valga la redundancia. Aparte de cubrir el evento, conozcan todo Santa Cruz. Entonces vamos a hacer visitas a diferentes comidas de la calle, a que coman masitas. Vamos a disfrutar pueblitos, como ser Cotoca, como ser Porongo. Quiere ser Ministro de Cultura. Qué lindo eso. Porque realmente nos damos cuenta que hay tanto por descubrir acá y entonces queremos que la gente de afuera lo conozca. Pero de la única manera, te lo digo y no te lo he dicho antes, en Perú empezó así. En Perú empezó así. O sea, se traían periodistas de fuera que prueben y que divulguen lo que han probado. O sea, las experiencias vividas en el país. O sea, lo que yo he comido hoy día, que es completamente diferente a lo que se come en Perú. ¿Qué comiste hoy día? Me intriga. Sí, ¿cómo se llama? El sonso, con una... bueno, cosas así, con café no se comen en Perú. Entonces, pero las entiendes cuando las comes. Si te las cuentan, no las entiendes. Entonces, un periodista vivía que tomaba fotos y decía, ah, esto tiene sentido. Entonces, eso lo puedes transferir si es que estás aquí y lo comes. La experiencia, claro. Claro, es así. Es así. Y el entorno y la gente que se está ahí comiendo, el paisaje, el calor que hace. O sea, todo suma. Es tarde. En Lima vas a ver un cielo nublado donde no sale el sol. Acá es diferente. Ahora, este tema de la comida y el redescubrimiento de lo que se encuentra en la calle, ¿es también una tendencia culinaria, digamos, de los últimos años? Es que es la identidad, ¿no? La cocina en la calle es la identidad de todos nosotros. O sea, la cocina que se hace acá en la calle, la cocina que se hace en Lima en la calle, en Perú, es la cocina. De ahí partimos. O sea, no hay cocina en la calle que no se haya terminado siendo parte de cualquier restaurante de alta cocina. O sea, es así. Y yo tengo platos en mi casa que tiene... perdón, en mi restaurante, mi casa también, que de alguna manera replican esos sabores. ¿Qué elementos de la cocina boliviana vas a utilizar o van a utilizar esta noche? Esta noche tenemos algunos... ustedes dicen chiles, ¿no? Ají. Ají. Ah, bueno. Ají locoto. Qué bueno, qué bueno. Rocoto vamos a usar. Son diferentes acá los rocotos. No vamos a hacer una provesta que tenga mucho picante, porque sabemos que acá no se consume mucho picante. Pero van a tener sorpresas, van a encontrar la trucha aquí. Ajá. Hemos hecho... hemos cambiado... Trucha de lago Titicaca. Cosas que de alguna manera se encuentren con los sabores de acá, ¿no? Tenemos un plato que era con vieiras, con... con... tenemos conchas nosotros, de abanico. Ajá. Va a ser con la trucha. Tenemos una carne, que es una carne cocinada, como les dije, 50 horas. Tenemos una piel de cerdo crujiente con un... este... con un pedazo de... de foie gras. Ay, no sé. Creo que la dieta la empiezo mañana. Es un chocolate... es un foie gras envuelto en un polvo de chocolate y sal. Oh, my God. Suena raro, pero tiene que probarlo. Esos son los abrebocas. Es un gazpacho, que es un bombón, que te lo comes en la boca y explota. Qué delito. ¿Ah, sí? Yo quiero saber si este proyecto, este encuentro, lo vamos a llevar a Perú. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no se va a quedar solamente en Santa Cruz, me imagino. ¿Qué proyectos más hay? ¿Qué piensan hacer? Bueno, en realidad este es el primer evento de encuentros que estamos haciendo. La idea es que este sea un ciclo de cuatro cenas. Ahora estamos iniciando con Rafael, pero los próximos tres que hagamos también contarán con la presencia de chefs muy influyentes de Sudamérica. Y bueno, generalmente lo que sucede a raíz de estos eventos es que se forman grandes amistades y el día de mañana, no te quiero comprometer, pero uno no sabe si es que quizás te dicen oye, hagamos el evento en Lima. Entonces se van dando cosas así. Y esa es la idea, ¿no? Con estos eventos tendemos puentes con otros países, hacemos nuevas amistades y así es como... No sé, Jorgito, yo sí te quiero comprometer. Venía y siempre nos hablaba de los platos riquísimos que preparan, que hacen, de la fusión, de la espuma, del... todo esto. La próxima vez que venga, ¿no? Y nos muestres. Claro, por supuesto. Un platito, ¿no? Claro. Ahora, quedan pocos cupos para lo que es esta noche, ¿está reducido 100 personas? 100 personas, sí. Sí, estamos con capacidad para 100 hoy y mañana y prácticamente estamos ya a un 85% de las ventas. ¿Las reservas a través del hotel? Las reservas a través del hotel, llamando al 342-100. En realidad, más que reservas, ya son ventas de entradas, ¿no? Porque mucha gente piensa que puede reservar, pero no hay que ir a comprarlas porque los cupos acaban, entonces hay que llamar ya no más. Llame ya. Llame ya. Me imagino yo que, bueno, a realizarse este evento en Los Tajivos, viene gente también de la Ciudad de La Paz, de Cochabamba, del... Sí, eso nos sucedió en el anterior evento, tuvimos unas 20 personas que vinieron de La Paz y claro, yo creo que no debería sorprender, ¿no? Porque, bueno, aquí no es... En La Paz tienen un restaurante muy bueno, ¿no? Exacto. Que están trabajando mucho en este momento en el tema fusión, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, está Augusto, que está haciendo un trabajo fenomenal. Tenemos Jardín de Ace también allá en La Paz. Y bueno, es todo un movimiento que se está generando, la gente cada vez está más curiosa y claro, no es raro para nosotros escuchar, ah, he venido a Cochabamba solamente para el evento. Parte de ese movimiento también es las charlas que ustedes van a hacer con estudiantes de gastronomía, ¿vas a intervenir en esta? Sí, el día sábado tenemos una charla en la cual la idea es mostrarle a los estudiantes este menú y cuál es la razón de este menú, ¿no? Porque tú dices... ¿Y cuál es la razón? La razón es... La razón del menú es una charreina. Es este... mostrar al Perú a través de sus sabores. Ok. Pero en este caso, cuando viajamos con el menú, porque este es un menú que está en mi restaurante en la actualidad, lo que hacemos es que intervengan insumos del país del destino y hagan una especie de fusión y se encuentren, que es lo que les dije inicialmente. Claro. Porque eso para mí sería lo más fácil si no encuentro, por ejemplo, en el gazpacho. En Lima lo hago con unos tomates que son unos tomates de un fondo específico que todos los tomates son orgánicos. Acá hemos encontrado el tomate de árbol y hemos dicho, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces yo me voy a llevar ese sabor acá, grabado, y voy a replicarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso se trata. Tú viajas a Perú, pruebas algo, pruebas el ceviche que vas a hacer allá, el tiradito que vas a hacer allá, y lo puedes replicar acá. Por ejemplo, nace una amistad acá, ¿no? Es muy sencillo en la cocina. Él me puede decir, oye, ¿te puedo mandar a una persona a mi cocina, a tu cocina una semana? Claro, ¿cómo no? Oye, ¿yo te puedo mandar a una a tu cocina? Claro, ¿cómo no? Entonces comienza a haber ese intercambio estudiantil. Totalmente. Claro. Totalmente. Y yo creo que así ha sido como otras cocinas se han fortalecido, ¿no? Yo creo que es eso. Nosotros, Maras, y el conjunto de restaurantes, y Perú, o sea, los cocineros, compartimos las cosas. O sea, yo creo que es algo que se siente. Bello, de verdad. Orgito, ¿y después de esto qué? La misma pregunta que te hacía Martita. Bueno, seguir metiéndole ganas, porque ahora estamos muy jóvenes, estamos con mucha energía, entonces la idea es continuar viajando, continuar haciendo amistades, con el fin de que Bolivia pueda crecer, de que regionalmente Santa Cruz se pueda fortalecer, y de que algún día, ojalá sea en el mediano plazo, realmente el mundo nos pueda reconocer por tener una gran cocina, y que el turista que venga acá no venga uno, dos, tres días para hacer negocios y se vaya, sino que se quede porque hay buena gastronomía y aproveche para ver... Claro, o que invierta, ¿no? Entonces... Que invierta en cuñape, que invierta en... Claro, claro, que llegaste comiendo, sí, claro. ¿Por qué es tan importante traer periodistas y críticos culinarios como han traído ustedes? Porque muchas veces, bueno, aprendemos de ellos, ellos han visto exactamente los procesos de otros países, entonces, ellos nos ayudan a decirnos, esto es bueno que hagan, esto no es bueno que hagan, les recomiendo hacer... Entonces, un poquito... Son como asesores. Exacto, vamos cortando esquinas para llegar a nuestro objetivo. Pero más allá de eso, nuestra intención es obviamente ser excelentes anfitriones, para que vuelan a sus países y hablen bien de nosotros, ¿no? Porque estoy seguro que todos ustedes tres han vivido alguna vez la experiencia de ser anfitrionas, y cuando uno trae a un extranjero a Santa Cruz y a Bolivia, realmente se enamora y dice, yo no tenía idea, ni me imaginaba lo que era Santa Cruz, lo que era Bolivia, y esa es la idea, estamos tratando de ser la mejor forma de anfitriones para que se vayan enamorados de nuestra tierra, ¿no? Entonces... Me parece fantástico. Nosotros estamos ansiosas por ir esta noche, así que... Nos vemos ahí, pero por supuesto, 10 pasos, no nos perdemos ni uno. No voy a comer de aquí hasta que llegue. De aquí hasta que llegue, no voy a comer nada. No coman nada, nada, nada. Y después de comer, ¿con qué te limpias la boquita? Con Kleenex, ¿no? Un limpiador de la versión de Kleenex. Bueno, qué gustazo tenerlo. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y le vamos a agradecer más esta noche. Después de lo que vamos a aprender, lo que vamos a comer, lo que vamos a aprender. Hemos podido hablar y contarles que todo está lindo, pero tienes que probarlo. No, tienes que tener fe de que está bueno. Ahí vamos a estar. Sí, sí. Ahí vamos a estar. Les contamos mañana. Muchísimas gracias a Orito Calvo y a Rafael Piqueras, el chef que estará presente en ese evento denominado Encuentros de Jardín de Asia. Hacemos una pausa y ya volvemos. Regresamos con más de Palabra de Mujer y esta vez para hablar de un tema que es un poquito doloroso y un poquito triste, pero que nos va a ayudar en el momento en que tal vez se nos ponga enfrente una situación difícil como tener un familiar o un amigo que está atravesando por la última etapa de una enfermedad grave y que nos han dicho que ya no le queda mucho tiempo. Estuve mirando el otro día una película que se llama Bajo la misma estrella, de una chica a la que le han dado sus últimos días, tras sufrir muchos años, mucho tiempo, cáncer. Y ella decidió de repente volver a enamorarse, mejor dicho por primera vez, porque no se había enamorado antes, y llevar adelante una serie de cosas porque su vida hasta el último día iba a continuar. O sea, iba a vivir intensamente hasta el último día que le toque. Porque ¿qué pasa? A veces cuando te dan el veredicto, porque no encuentro otra palabra más. El ultimátum, digamos. El ultimátum, ese momento ya te están matando. Imagínate el hecho de sobrellevar la situación y decir, bueno, me voy a morir, porque hablemos así, me voy a morir o me va a pasar esto, incluso te dan el tiempo que vas a vivir. Y me imagino cómo debe ser doloroso la persona que lo está viviendo y decir, bueno, me queda tanto tiempo, ¿qué hago? Bueno, para enfrentar esta situación, para ver cómo podemos ayudar a ese ser querido que tenemos, quizá está atravesando por esto un amigo, algún familiar, hemos invitado a nuestro querido amigo, parte de la familia, el doctor psiquiatra, médico de salud mental y terapia de regresión, Carlos Eloy Ávila Chávez, quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades y siempre nos da el consejo ideal, el punto. Bienvenido. Querido doctor, un gusto, como siempre, ¿cómo está usted? Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido siempre a Palabra de Mujer. Es su casa. Gracias, gracias. Bueno, como aquí nos gusta hablar de todo, planteamos estos temas que no son pues frecuentes y son dolorosos de hablar, pero... Y son difíciles de tratar en televisión. Yo soy una maricona, llorona, pero creo que estas cosas hay que hablarlas, ¿no? Hay que hablarlas, definitivamente. ¿Cómo le ayudamos, doctora? ¿Cómo empezamos? Bueno, lo primero, en realidad, es un diagnóstico. Cuando hay un diagnóstico a una persona que se va a morir, hay dos corrientes en la medicina. Una que se sustentó durante mucho tiempo de no decirle nada al paciente, o sea, como que el médico toma decisión de decirle o no decirle. Y eso tiene su validez porque hay personas y hay personas, hay personas que pueden aceptar una realidad como esta. Y ya vino la otra corriente, que es la corriente de poder decir la verdad al paciente. O sea, la importancia de que el ser humano que se está yendo, tiene el derecho a saber qué es lo que le va a pasar. El derecho de disfrutar un poco hasta el final de su propia familia, o de la gente que lo ama, de los buenos amigos. O de lo que quiera, por último. O de lo que quiera, ¿cierto? Entonces, para eso, tiene que hacerse y plantearse el gran tema de un médico de cabecera, un médico de confianza. O sea, normalmente se recurre a la psiquiatría en estos casos, o a cualquier persona de la salud mental, pero puede ser también un médico familiar, el que con muy buen tino, conociendo al paciente, le diga la verdad. Y normalmente esa verdad no se dice de un solo saque, no se le dice una vez que te vas a morir, tenés tanto tiempo. Normalmente son temas de cáncer. Y entonces, cada cáncer tiene un tiempo diferente de sobrevida. Entonces, hay que analizarlo muy bien y poderle decir al paciente, de verdad, en unas tres, cuatro sesiones, irlo preparando para el momento de que él enfrente la posibilidad real de la muerte. Cuando este paciente ya tiene la dimensión total de su situación, puede haber, me imagino, reacciones de depresión, con reacciones de distinto tipo. Ahí entra la ayuda psicológica, psiquiátrica necesaria. Así es. Normalmente, se especula mucho en torno a esto, pero la verdad que en el fondo, el paciente sabe lo que está pasando, porque el paciente siente que se está muriendo, pero se aferra como sea a la vida. Entonces, a veces se hace el que no entiende, el que no sabe, pero en el fondo lo sabe. Sabe que se está yendo. Sabe que no es tan normal las cosas. Por eso es que hay que continuar hasta el final, ayudándolo como una cosa normal. ¿Cómo? Ayudándolo, haciéndole entender, esa es la labor, digamos, del médico, del médico psiquiatra en este caso. Como tú decías, efectivamente, cuando un paciente ya está en esa recta final, ese encuentro hacia la muerte, pues lógicamente, van a haber depresiones, trastornos, ansiedad, rechazo a esa realidad, rabia, ira, mil cosas, mil cosas juntas. Dolor. Mil cosas juntas. A mí me ha tocado muy de cerca ver este tema de la muerte, inclusive un hermano mío menor que yo, de cáncer, y es muy duro, un gran amigo recientemente. O sea, Dios mío, es una de las cosas más duras que puede haber. Entonces, lo lindo es poder darle ese amor y esa calidad de vida a ese paciente hasta el final. Es como un manejo del dolor y de la pérdida al mismo tiempo y trabajarlo para no sufrir la pérdida en vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es. Hay que preparar al paciente, en realidad, explicándole que la muerte, en realidad, es otro paso y nada más. Explicarle, por ejemplo, que todos somos almas, que todos somos inmortales, que no vamos a morir nunca. Esa es la explicación más bonita que se puede dar. Me pongo yo en el lugar de los familiares que tienen que darle fortaleza a la persona que está en este momento atravesando por esta situación difícil, pero que tampoco están tan alegres, tan felices, porque el familiar sufre, la persona que está de cerca le duele también y tiene que poner la cara de sonrisa y de no alegrarte de esto, lo otro, porque tu energía tiene que canalizarse de manera positiva hacia quien más lo necesita en ese momento. Pero vos, que sos quien está atendiendo, también necesitas, tal vez, ¿cómo podemos hacer, digamos así? Eso es, hay un conjunto de factores ahí que confluyen de verdad, como vos lo decís. Uno, que quien sufre realmente el asunto es el familiar más cercano, los familiares más cercanos, la esposa, el padre, la madre, los hijos, esa es la gente que sufre este momento. Entonces, este momento tiene que entenderse en conjunto, en familia. La atención tiene que ser tanto al paciente terminal como a los familiares cercanos, que normalmente en nuestro medio son los que se encargan del cuidado hasta el final de los seres queridos. Entonces, de verdad, poder entender todo eso que te estaba explicando, que somos almas, que somos inmortales, que vinimos a este mundo solamente a aprender lecciones de vida y cuando las aprendimos cumplimos una misión y cuando ya cumplimos una misión tenemos que irnos y no morimos. O sea, nuestro cuerpo que es una cáscara se queda aquí y una cáscara con cáncer además, con dolores normalmente, con todo ese sufrimiento. No, pero es que hay que entenderlo en conjunto, porque para poder entender el proceso de separación de un ser amado y de un ser querido, hay que entender de verdad que nos vamos a volver a encontrar, o sea, entender que no estamos muriendo, que la muerte es física, la vida es solamente una experiencia física de esas almas que somos. Pero igual, pese a todo, yo creo que el dolor es inevitable, porque nos cuesta entender qué hacemos, y lloramos, nos permitimos llorar, lloramos encerrados, escondidos, nos vamos a otro lado a llorar, que nos vea a nuestro enfermito llorando, ¿qué hacemos? Muy bonita tu pregunta, porque la psiquiatría clásica normalmente nos enseñó que tenemos que escondernos en el baño a llorar, tenemos que ducharnos y debajo de la ducha llorar a gritos, todo ese tipo de cosas. La nueva corriente dentro de la psiquiatría es todo lo contrario, es ser realista, enfrentar la muerte tal como es, con todo el dolor que eso presupone, que el paciente te vea agarrado de su mano y llorar junto con él. Doctor, ¿qué pasa? Ahora yo me voy del lado de la persona que padece de esto, no es fácil que una persona admita y diga, bueno, yo sé que me queda tanto tiempo y en tanto tiempo me va a pasar esto, no es fácil admitir que uno se va a morir, obviamente todos nos vamos a morir un día, pero decir, bueno, me están dando tal tiempo para una vida que a mí todavía me faltó hacer mucho y me quedé corto, me faltan muchas cosas por hacer, ¿cómo el paciente tiene que afrontar esa situación y poder sobrellevar para por lo menos tener una vida digna hasta que culmine su vida? Fíjate vos, en torno a lo que me decías, es tan cierto que inclusive yo he visto, me he quedado sorprendido porque hay hasta corrientes nuevas que se abocan más a los familiares que quedan, que se distraigan, que estén aquí, que estén acá, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo en que los familiares cercanos son las personas reales que tiene el paciente y a las que está dejando y a las que tiene terror y temor de dejar por ese concepto equivocado de que no nos vamos a volver a ver nunca más o por ese concepto que tú me dices tantas cosas me faltaron por hacer, ¿por qué a mí? Tanto tipo, tanta gente que hace daño a los demás, tanta gente que está enferma, drogadita, ¿por qué yo? ¿por qué mi padre? ¿por qué mi hermano? ¿por qué mi amigo? Es duro, es durísimo y lo que vos decías, es muy impresionante el cuadro por dentro del paciente, terminado, o sea, hay un rechazo a todo, es que yo lo recuerdo, yo lo recuerdo, personas súper inteligentes, personas súper capaces, se quedan totalmente mudos, que no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con nada, es un tema de dolor, es un tema de separación, te mueve el piso, te mueve el piso, lo quiero invitar en este momento, doctora, a mirar un sondeo que tenemos, tanto en la ciudad de Santa Cruz como en La Paz, les preguntamos a las personas, ¿cómo harían para ayudar a un amigo, a un familiar que es declarado un enfermo terminal? Yo sería esta persona que podría ser este respaldo, este apoyo, sin criticar, sin cuestionar, sin hacer nada, estar con él. Trataría de alegrar su vida de alguna manera, no sé, acompañarlo, creo que la compañía es algo bueno. Darle todos los momentos felices que necesita, ¿no? Entonces, algo importante, acompañarlo siempre en todo lo que pueda y siempre lo que quería realizar en su vida. Que se sienta que él no va a estar solo y que no va a tener ese destino fatal que le espera. Llevarlo a que se distraiga, que su vida sea un poco más fácil en el poco tiempo que le queda, que se olvide de su enfermedad. Trataría de hacer que esos últimos días la pasen lo más alegremente posible. Buscar algo de ayuda social para que haya la situación, es decir, que se le haga un buen tratamiento. Trataría de darle la mejor calidad de vida posible en él, es decir, la cuestión de los gustos, lo que él quiera. Yo trataría de hacer que olvide su enfermedad, de pensar en nuevas expectativas de vida para él, que como le quedan pocos días de vida, disfrutar cada día de vida. Siempre pidiéndole a Dios que le dé fortaleza y que alguien la necesita todavía esa persona, sus hijos, su esposa. Compartir todos los días con esa persona, hacerla sentir bien y recordarle cada momento que todo lo que puede dar es importante para lo que se va a quedar en este mundo. Ayudarle para que su último momento pase bien. Animarle a que luche para combatir esa enfermedad. A cumplir los sueños de esa persona que está enferma y pedir colaboración para poder ayudarle. creo que casi todos planteaban el tema de ayudar, de apoyar y qué sé yo. Vi otra película que se llama La Lista de Antes de Morir que actúa esta actriz Dakota Fanning que es muy buena actriz y ella también le habían detectado bueno, ya que estaba en sus últimos meses de un cáncer terminal y ella se me dio una lista de un montón de cosas que ella quería hacer antes de la fecha que le dieron de término. En este sentido seguramente que los familiares queriendo proteger o conservar más a nuestro familiar, a nuestro amigo querido no le permitimos realizar este tipo de cosas. ¿Cómo debemos actuar? Si la persona que le han dicho usted va a tener cuatro meses, cinco meses quiere lanzarse mañana de un paracaídas ¿lo dejamos nomás? Claro, lo que pasa es que las películas a veces son películas y además son cosas diferentes es decir, normalmente los enfermos terminales no tienen ganas de lanzarse de un paracaídas de verdad te digo tienen síntomas tienen una sintomatología terrible totalmente diezmados no lo reconoce o sea están aferrándose a la vida hay otros tipos de cáncer efectivamente en lo que en lo que les da o sea depende de cada tipo de cáncer o de cáncer Claro, este cuenta la vida de una chiquita adolescente que ha pasado casi toda su niñez y parte de su adolescencia con esta lucha que al final terminó en nada digamos pero sigue siendo una chica joven a la que le falta Si vos tenés vitalidad tenés que hacer todo lo que vos querés hacer tenés que hacer y como familiar tenés que acompañar en esa empresa hacer lo que vos querés pero normalmente la realidad es otra la realidad es que cada día lo ves totalmente diferente a tu ser querido cada día lo ves peor cada día se está yendo entonces la ayuda es otra la ayuda es darle calidad de vida la ayuda es estar cerca de él no perderse para lo que sea no perderse un segundo normalmente la gente que está cerca de un enfermo terminar mucha gente termina acabando su trabajo o cambiándose de trabajo y todo ese tipo de cosas por el factor tiempo para poder estar más cerca de su ser tiempo me parece que amerita totalmente si uno en el día a día se está cuestionando permanentemente el no dedicarle tiempo a sus seres queridos sabiendo que todos tenemos un fin digamos terrenal nuestros cuerpos tienen un fin con mayor razón si a uno le dan una fecha una fecha límite y una fecha tope obviamente y si esa persona te necesita porque necesita el cuidado la atención y como usted decía está diezmada su salud no tiene la vitalidad habitual pues no así es de verdad que es una situación muy dura pero que hay que saber que hacer tiene que cumplir cada uno una misión en eso cada miembro de la familia si usted lo puede resumir de alguna manera es un poco dejar que cada uno haga y exprese lo que siente si tengo ganas de llorar le agarro la mano y lloro exactamente si tengo la capacidad de ser fuerte pues le meto como soy pues soy fuerte y le decís viejo querido nos vamos a volver a encontrar y vamos a volver a estar juntos y vamos a volver a cantar usted ha escuchado hablar de la tanatología la tanatología dice es una nueva ciencia medicinal que está abocada no a curar sino a sobrellevar a apoyar es ya una como una especialidad médica más o menos que está dedicada exclusivamente a enfermos terminales y a brindarles esto que estamos hablando calidad de vida paliativa no conozco ciertamente si existe en Bolivia algún profesional especializado en tanatología pero a nivel internacional ya están en Estados Unidos sobre todo en muchos ya titulados precisamente como una especialidad médica la tanatología el tratamiento a pacientes terminales lo que pasa es que mira en ese terreno nosotros estamos estamos muy muy por debajo de otras naciones Europa y Estados Unidos hace pero años de años de años y algunos países de América Latina tienen centros especializados para estos pacientes terminales o sea por favor en este momento hay como tres mil o cuatro mil en los Estados Unidos centros donde vos llevas a tu familiar a que termine su día ahí pero vos estás en constante apego todo el día con el paciente estás todo el tiempo el familiar está ahí cercano es una cosa interesante o sea lo que vos decís eso existe pero nosotros en Bolivia en ese terreno no estamos lo único que hacemos es acompañar y medicinas alternativas y todo aquello que también funciona en ciertos momentos cuando ya falló todo lo demás pero inclusive en los términos de la muerte sabemos que tal tipo de cáncer por las características durará tantos años tres años o dos años o seis meses o siete meses pero esas cosas fallan yo he visto pacientes que fallan cinco años después están ahí vivos así es gracias a Dios gracias a Dios y quiero invitarlo a ver precisamente el trailer de la película esa que le comentaba que se denomina Antes de morir ya recordé bien el nombre con Dakota Fanning en el que ella hace una lista de las cosas que quería hacer precisamente antes de su fecha indicada vamos a verlo qué lindo poder hacerlo Te vengo observando desde que te mudaste no sabía cómo presentarme Acabo de drogarme Estupendo ¿Conoces a mi madre? Hola Sé que me estás mirando ¿Qué va? No Mentiroso Y ahora una jovencita muy valiente Esa Scott ¿Qué tono le darás el de chica muriendo o tienes planeado algo original? Esa Dura decisión para una chica de 17 años ¿Cuánto tiempo me queda? Te animaría a hacer las cosas que quieras hacer Tengo una lista ¿Quieres salir conmigo? Creo que ya es hora Estupendo Un largo paseo por el campo ¿Valió la pena, no? Sí El chico es un bomboncito ¿Qué estás haciendo? Todo lo que puedo lo más rápido posible ¿Qué quieres realmente? Deseo que estés conmigo Y cuando tenga miedo me ayudes No, no y no Papá Olvida ¿Qué es lo peor que podría pasar? El dolor Estoy preparada Salta de una vez He estado demasiado lejos Pues buenas noches Espera ¿Qué haces? Me estoy mentalizando Momentos Mi vida es una serie de momentos Cada uno es un viaje hacia el final La amo Déjalos ir ¿Cuáles son tus sueños? Tus expectativas Justo aquí y ahora mismo definitivamente un momento Yo viendo estas imágenes me acuerdo de algo que mencionó un tío y que valga este momento como para pensarlo Uno cuando sabe todos sabemos que vamos a morir pero uno nunca se plantea su fecha límite pero con tantos casos que uno vive cercano lamentable y tristemente es así es como ver esta película darte cuenta y plantearte que anda haciendo las cosas que te gustan y lucharlas por hacer en tu día a día Así es No esperes a que llegue un día que te digan tienes tanto tiempo que te den la sentencia Exacto Porque por ahí no vas a tener los ánimos de hacerlas Exacto La verdad que es tu problema Por eso yo le digo a mis pacientes a todos mis pacientes y a todos mis amigos a todos mis amigos y se los digo a ustedes Hay que vivir la vida cada día como que sea el último día Bueno mi querido doctor para esta charla tan buena y tan interesante yo le quiero invitar un tecito ¿Me salió rico? Sí Está bien Mi plato preferido Gracias querido doctor por acompañarnos y dilucidarnos unas cuantas ideas en estos temas nada simple La verdad yo solo digo eso cuando un ser querido en nuestra familia se esté yendo acompañémoslo hasta el final Tenemos que ser solidarios hasta el final del principio al fin vivir esa experiencia esa experiencia nos enseña también muchas cosas a los que nos quedamos Muchísimas gracias doctor Carlos Eloy Avila que nos ha acompañado de parte de la casa de palabra de mujer y un tema medio peludo pero al final ya vio que salimos peinándolo y quedó bien Hacemos una pausa y ya regresamos Para usted que está en casita y le gusta cantar yo lo invito a visitar las páginas en Facebook de Karaoke Social Bolivia está en su segunda temporada y le da la opción de cantar con artistas nacionales los temas de nuestra cultura boliviana y temas modernos de todos estos creativos nacionales segunda temporada Karaoke Social Bolivia nos vemos esta noche nos vemos esta noche tenemos mucha actividad está bonito hoy el programa sí diverso la verdad que como nos gustan las mujeres de todo un poco profundo vamos a agradecer a la gente que nos acompaña todos los días y nos viste quiero empezar por los piecitos a la gente de De Paso tan de moda que está el Glynut a la gente de Morena Rosa gracias por mi vestuario Claudia Mercado con los accesorios y mi arreglo personal de 0722 yo también quiero darles las gracias a mis buenas amigas de De Paso a mi vestuario quiero agradecerle a Premium Outlet a Claudia Mercado por mis accesorios y a Osono por mi arreglo personal yo quiero agradecerle a Claudia Karen por mi vestuario es muy cómodo quiero agradecerle también a Susi Roca por los accesorios y bueno lo que se encarga de mi arreglo personal es Salón Marilisi y la musiquita que nos estaba poniendo el sonidista estaba bonita para despedirse llegamos al final queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos así es por abrirnos la puertita de su casa a través del televisor gracias Bolivia chau chau gracias